Ese ponchito rojo, triste se va acabando Ese lindo ponchito, triste se va acabando En las astas filas de un toro matrero En las astas filas de un toro matrero Así esta vida se va acabando Así mi juventud se va acabando En besos de una cholita ingrata En besos de una cholita ingrata En besos de una cholita ingrata Ese ponchito rojo se puede surcir Esa cholita ingrata se puede dejar Lo que no se puede es dejar esta vida Esta vida vuelve de un loco gorila Lo que no se puede es dejar esta vida Esta vida vuelve de un loco gorila Lo que no se puede es dejar esta vida Lo que no se puede es dejar esta vida Lo que no se puede es dejar esta vida